Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Si tú la quieres No dejes nunca que a la distancia se apague el fuego Y cuídala como pueda, aclaro de su cuerpo Si tú la quieres Si tú la quieres Si tú la quieres Si ella te quiere Si tú la quieres La magia siempre está en tus manos cuando despiertes Y si te abrides si ha visto un galgo con tantas muertes Si tú la quieres Si ella te quiere Si ella te quiere Si tú la quieres 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 Gracias.